¿No te representan tanto? No, me sigue representando porque tengo como memoria emotiva. Yo ahora, si me tomo un traguito, porque necesito algo como para influenciarme, así, puedo entrar en un momento, puedo escribirle una canción a mi novia de los 13 años. Claro. Y puedo estar llorando. Eso está bueno. Tengo memoria emotiva, más que memoria normal. Sí, sí, sí. Yo puedo llorar por algo que me pasó hace 15 años, hacer una canción y decir, no sé, qué hermosa que estás, pero ahora estás con él, no sé, puedo empezar a componer. O sea, todas aquellas canciones te representan. Sí, hay una sola canción o dos, bueno, no sé qué. Sí, no, no. Decían que por ahí, hay una que yo cantaba a los 16 años que dice, yo tengo un carro nuevo Chevrolet, carro, la palabra carro no sé dónde la saqué, la saqué en un libro traducido de los Rollins, viste. Tengo un carro y Chevrolet tenía 16 años, o sea, no, viste. Cosas raras. Eso era lo más, es lo más raro que puede llegar a decir. Quiero perder, no me conformo con verte, solo una vez al mes. Y cuando llega la noche, me late el corazón. Y cuando llega esa noche, rock and roll. En el arte, uno puede hacer mejor arte a los 20 años que a los 40, porque la experiencia no implica en la música, en la pintura, en la escritura, ¿no? Tal vez un abogado es mejor a los 40 que a los 20 por la experiencia, pero la música... Puede llegar a ser al revés. Sí, o no, puede ir mejorando. ¿Vos cómo te sentís como compositor? ¿De melodías? A mí a veces, viste, cuando me prestaba atención, cuando salió internet todo eso, uno se fija a ver qué dicen, no sé qué, y hasta te termina haciendo daño, porque hay 10 que te dicen que sos un fenómeno, y uno te dice, no, te repetís o lo que sea, y eso te queda. Entonces ya no miro tanto. Es como que... Yo creo que cada uno escribe, o tanto poetas o músicos, a lo que es, a su determinada edad. Si yo cantara que me siento en una esquina, en un kiosco, ahora sería mentira. Y también, por ahí alguno diría, sí, eso tiene que cantar. Pero también es mentira. Yo prefiero decir, pasé toda la noche en un bar, que eso sería un poco más real. A lo que voy es que yo estoy... O sea, en tu caso el arte y el artista van de la mano. Sí, sí, no, y aparte... No podés desligarlo. No, no, pero aparte yo ni me reprimo con las letras. Primero escribo, y quizás por ahí algunas son muy guasas, después las voy cambiando, porque los tiempos cambian. Cuando yo escribía, en la época del 2001 y todo eso, la radio de rock... Lo vieron a buscar. Sí, sí, por suerte era una ambulancia ahí. A pesar de que era una policía. No, viste, yo me dije, ¿qué pasó? Mejor que la policía que la ambulancia, ¿no? Tendés razón. Tendés razón y lo digo, porque por experiencia. Mejor, la ambulancia no. Nunca empecé en reprimirme, pero... Antes yo escribía lo que veía abajo de mi casa, en Lugano 1 y 2, y ahora escribo lo que veo en 11. Al magro de día, me cobran como al magro, pero al magro de día 11 de noche. Y yo escribo lo que pasa ahí, viste, o sea... ¿Te cobran como al magro, pero es 11? Sí, sí, es 11. Es buenísimo. Entonces, nada, viste, trato de ser bastante honesto con eso. Claro, no, 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 no vas y decís, che, voy a escribir algo que vivía hace 20 años. No, no, y pasa como los hits, y si digo, quiero hacer un tema descontrolado, no me va a salir. Lo he intentado alguna vez, dije, esto tiene que ser como descontrolado, después no escucha a nadie ese tema. ¿Descontrolado te diste cuenta en el momento que era un hit? Sí. ¿La viste venir? Sí, porque ya lo tocábamos en Villages en el 2001, en nuestras giras, que hacíamos 98 recitales en dos meses, y lo que me pasaba es que en los bares se subían a las mesas, pero nosotros ya teníamos un caballito de batalla que era cuando me muera. Claro. Y entonces yo lo guardé para el segundo disco, por las dudas. Ah, pero ya lo venía tocando. Ya lo venía tocando. No, me arre, y ahí ya se siente. Y ahí, no, no, se venía, yo tengo las filmaciones que ahí tengo para mostrarte el VHS. No, es muy moderno todo, ¿no? No, no, pero de esto tengo como 70 VHS, ahí está la primera nota con vos. Primera nota con Bebe, ¿te acordás el año? No, no me acuerdo. Me cago un poco de carito acá. ¡Uy! Esto es buena suerte, ¿no? Sí, es buena suerte, para mí que no me cago. No sé si no es 2002 o 2001 la primera nota con vos. Y mirá, como yo leía plata para comprar uno nuevo, un VHS nuevo, compraba unos baratitos, ¿ves? Unas películas baratitas que vendían en casa, le ponía acá la cinta. Claro, le tapabas ahí. Como los cassettes. Entonces, ahí grabamos, ¿ves? Esta película era Doble de Amor, que no la vi nunca, y le grabé nota con Bebe y todo. ¿Viste? Qué emoción, ¿me la mandás? Te la vamos a mandar. 5 de abril en el Teatrito, gran show festejo 20 años con grabación. Primera vez que graban un disco en vivo. Sí, la primera vez, y la verdad que ese lugar trabaja gente que yo conozco que trabajaba en La Reina en Villages en 2001, que eran tarjeteros, hoy son los dueños, hoy son encargados, todo, y me siento muy cómodo. Quería disfrutarlo, porque por ahí si hacíamos un lugar más grande, yo tenía que dejar tocar unos meses. ¿Qué hago? ¿Seis meses en mi casa para meter un lugar de 4.000, 3.000 personas? No, no, ¿qué hago en mi casa? La famosa teoría, tengo que tocar, tocar y tocar. Sí, sí. Si no, pinto algunas paredes, pero después te barranco. ¿Qué hago? Es como que, claro, es una perinola de acá para allá, yo puedo estar en mi casa una semana. ¿Vos estás en un lugar chiquito, más controlado? Controlado, y yo ya casi estoy agotado, yo no tengo problemas de estar pensando, puedo dedicarme al recital. Ahora, yo que te conozco mucho, y hemos hablado, vos sos muy anárquico en los shows, subís en lista de temas, podés tocar tres horas, vas tocando lo que sentís. En este tengo que... En este tenés que... Sí, sí. ¿No? Ya estoy en eso. Un poquito más ordenado tenés que llegar. No, no, todo, todo. Ya me vi el director, todo, a ver 10 cámaras, todo, si le cambio las luces, le cambio todo, porque incluso las luces las pone el director y tengo que respetar. Y puede, puede. Puede ser difícil, ¿no? Tener una lista y seguirla. Por eso empezamos ahora, en los recitales de Moro ya empezamos a hacer la lista para que yo, para mí, sea como inercia. Porque si no la sufro, si no, si voy en ese momento y digo, ahora viene este tema, y él... Sí, me gusta ser un poco anárquido en eso, porque me gusta sorprender. Incluso yo arranco los temas y la banda no sabe. A mí me gusta el show. Te hace divertir mucho. Sí, me quiero divertir. Por eso también hacemos este lugar que me siento bien, cómodo. ¿Lo controlás? Sí, ya casi lo tengo venido. Puedo pensar en el resi, en las canciones. Ayer fui a ensayar. Nosotros no ensayamos en todo el año, ¿viste? Ayer fui a ensayar. Eso se llama profesionalismo. Es una palabra nueva. Perdón por hacerme el rockero, pero si no que el tiempo me fue llevando a que, bueno, me gusta ir al resi. Y no armás lista de temas. No, me gusta ir así al resi. Pero bueno, ahora ya la empiezo. Yo te tengo un dato. Bob Dylan. Sí. No armás lista de temas. Ah, no sabía. Bob Dylan le hace ensayar, tiene 50 años de carrera, le hace ensayar 200 temas. Claro, bueno. Y cuando sale el arranque, lo tiene que seguir. Claro, tiene que saber cuál es. Claro. Tiene que saber cuál es. Yo en eso tengo un problema, a veces te miran y se acerca uno al otro y dicen, en dos. ¿Cuál estás tocando? Algunos son medio primos hermanos mis temas, pero los pibes son una masa. Aparte estamos en un momento de edad donde están todos sanos. Estamos bien. que te ve bárbaro. Muchísimas gracias. Muchísimas, el 5, grabamos, grabamos porque me siento parte. Grabamos. Mirá, tienen 20 años y la primera nota fue hace 18, 19. Te la voy a mandar ahí. Sí, mandamela. El 5 de abril en el Teatrito, estén atentos, 20 años de Jóvenes por Dioseros, grabación, lo van a ver lindo, lookeado de DVD y también de audio, primer disco en vivo de Jóvenes por Dioseros. Padre. No te lo iba a preguntar en cámara, pero van a ser papás. Sí, muy felices. ¿Sabés qué es? No, todavía no. Así que eso me tiene también, así con esta sonrisa. Qué lindo. Es lo mejor. Yo tengo tres ya. Bien ahí. Bien ahí. Es trabajo, pero es lo más lindo del mundo. Es magia, es magia. Es magia. Te quiero mucho, Toti. Yo también. Beso. Chau.